Gracias por seguir con nosotros. Esta noche nos acompaña en el estudio Liliana Castro, que el día de hoy nos va a hablar más acerca de la labor que desempeñan con la Fundación San Judas Tadeo. Bienvenida, ¿cómo estás Liliana? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto. Oye, a ver, platícanos un poco, cuéntanos de la historia, de cómo están colaborando con la Fundación San Judas Tadeo. Sabes, bueno, yo represento un grupo de 40 personas que establecimos un fin común, una meta comunitaria y elegimos a la Fundación San Judas Tadeo para apoyarla tanto en especie como con dinero en efectivo. Dinero en efectivo para su mantenimiento, sus gastos diarios. Esa plataforma como la hemos apoyado. Liliana, entonces, ¿a quiénes ayudan y cómo colaboran con ciertas actividades a esta fundación? La Fundación San Judas Tadeo es un albergue temporal para niños con enfermedades crónicas y terminales. Estos niños tienen la característica de ser de muy escasos recursos, es gente que viene del interior de la República a recibir tratamiento médico a los hospitales o centros de salud del Distrito Federal y área metropolitana. Entonces, cuando vienen acá, obviamente sus enfermedades son cáncer, por mencionar alguna, y estos tratamientos toman días, semanas, meses e incluso años. Entonces, el albergue les da tanto alojamiento, alimentación, les provee servicios de enfermería, servicios psicológicos, entre otras ayudas. Muy bien. Ahora, cuéntame de qué tipo de actividades, aparte, bueno, externas tienen ustedes, que han de hacer maravillas porque ha de ser una situación bastante complicada albergar a todas estas personas con una situación de enfermedad, ¿no? Sí, seguro. Y, ¿sabes? Bueno, nuestro apoyo se dividió en dos partes, ¿no? El primero, el financiero, evidentemente, para apoyar el mantenimiento del albergue. Sí. Y la segunda, para darles un poquito de alegría a estas personas, ¿no? Llevamos a cabo diferentes actividades. Una de ellas fue llevarles una fiesta donde llevamos un carrito de hot dogs, hamburguesas, dulces, refrescos, y organizamos juegos. Entonces, bueno, la alegría que se generó, los niños se olvidaban, ¿no? De por qué estaban ahí, ellos estaban en una fiesta. Otra actividad fue, todos nos vestimos, estas 40 personas que te platico, nos vestimos de superhéroes y fue llevarles a sus superhéroes a ese día, ¿no? Igual ellos jugando, felices, y no solo los niños, sino también los papás de los niños, ¿no? Es como sacarlos de ese momento, de esas circunstancias en las que viven y darles esa alegría. Y por último, también llevamos una obra, una obra de teatro, la técnica es clown, es mímica, payaso clásico. Muy divertida. Está basada en El Principito, entonces igual, los niños la entendieron perfecto, es impresionante, pero sí, los niños entienden super bien este tipo de obras. Y en el próximo, bueno, la próxima semana estamos llevando también un show de magia, Manos Mágicas se llama. Entonces es como, te digo, tanto apoyos financieros como entretenimiento, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, cuéntame, ¿dónde están estos albergues? Se ubican en la Colonia Roma, hay dos, uno ubicado en Medellín y otro en la calle de Coahuila. Es importante también mencionarlo porque para la gente que nos ve del interior de la República, muchas veces no saben que existen este tipo de apoyos, ¿no? Entonces hay estos lugares donde apoyan a la gente en estas circunstancias. Me parece muy bien. Oye, cuéntame alguna historia, tú como has trabajado con estas 40 personas, ¿alguna historia que te haya impactado positivamente? ¿Cómo han cambiado, no sé, la vida de ellos, la situación de ellos con su ayuda? Pues, ¿sabes? Es impresionante ver las caras de los niños. Los papás, si un padre de por sí es incondicional, con ellos, o sea, no hay descanso, ¿no? Los niños requieren su atención y cuidado 24-7. La entrega que se ve en los padres es impresionante. Y cuando tú te acercas a platicar con ellos, a compartir, a escucharlos, ¿no? Así como, bueno, cuéntame, que desahógate un poquito. Sí, muy importante. Se les, como que se les olvidan sus penas y empiezan a platicar cosas positivas, ¿no? O sea, que el niño, o sea, lo bueno que está pasando. Entonces es eso, brindarles un poquito de atención, un poquito o mucho, amor, mucho amor. Y te lo regresan exponencialmente. 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 Muy bien. Oye, cuéntame, ¿qué proyectos tienen a futuro? ¿A cuántas personas han ayudado hasta ahorita? ¿A cuántas más pueden recibir en el futuro? La población de la Fundación San Juan de Estadeo es fluctuante. Evidentemente, gente viene, gente va. Nuestra intención es seguir apoyando, seguir llevando alegría, inclusive donaciones, ¿no? También hacemos una invitación a la gente para que hagan una parada en su vida y miren a estos grupos vulnerables, ¿no? Y no solo… y apoyen, apoyen porque en la medida de que das, recibes y recibes alegría, recibes amor, ¿no? Recibes esas cosas que no tienen precio, que no se compran con dinero. Claro que sí. Oye, entonces ahorita que lo mencionaste, ¿cómo podemos apoyarles? Pues puede ser a través de donaciones en especie o efectivo y entiéndase donaciones. Tenemos una lista, si gustan, puedo dejar la lista de los requerimientos de la Fundación, porque las medicinas, si bien es cierto, es algo, es prioritario y es sumamente costoso, entonces ese es como un must, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras necesidades en las que se pueden apoyar, ¿no? Te digo, va desde entretenimiento, medicinas, artículos de limpieza, ropa, alimentos, alimentos enlatados principalmente, Todo es bien recibido, ¿verdad? Y agradecido. Todo, así es, así es. Oye, pásanos tus contactos, por favor, y también trabajan con otras… bueno, mucha gente las ayuda, debes de tener muchos agradecimientos, ¿verdad? Sabes, creo que eso es lo de menos, o sea, lo que queda llenito es el corazón. Cuando ayudas, lo que te queda es lleno tu corazón. Claro. Oye, pásanos el contacto, por favor, para las personas que quieran saber más. Por supuesto, bueno, la fundación tiene un canal en YouTube, Fundación San Judas Tadeo, ahí pueden ver de manera gráfica a quienes están ayudando, ¿no? Mi contacto es castrog.liliana.com y por mi conducto podemos seguir apoyando y haciendo llegar las donaciones a la fundación. Excelente. Pues muchísimas gracias, Liliana. Me encanta la labor que están haciendo. Gracias a ti. Sigue con nosotros porque a continuación tendremos una entrevista con el ex medallista olímpico Carlos Mercenario que nos hablará de su labor con la fundación World Vision. No te la puedes perder. ¡Gracias!